No, me mandé el consomé. Ese consomé es que, aunque no le eches nada, te sabe bien verga, güey. Así nada más, solito. Sí, está bien bueno. Yo sí acostumbré a echarle salsita, limón y sal, pero así si le das un llegue, güey. No mames, bien sabroso, güey. Qué bueno, güey. Hasta van ganas de venir crudo, güey, para que me sepa más verga esta madre, güey. Qué bolas, qué transa, bandita. Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en el Meritito, Querétaro, para probar una de las mejores barbacoas que he probado en toda mi vida, Emma. Y estamos aquí en la barbacoa Santiago, clásica barbacoa de carretera, que es bastante exitosa. Siempre hay harta fila aquí, está llena de gente. Y hoy vamos a pasar a enseñarles cómo está esta barbachita aquí en Santiago de Querétaro, mis maís. Ya tengo harta hambre, huele bastante sabroso. Así que vamos, pasemos a disfrutar esta barbacoa en Santiago de Querétaro. Vámonos. Antes de pasar, mis santos, pues aquí también tienen el servicio. Como express, ¿no, güey? Si quieres estar cómodo y en mesita, aquí está la fila. Pero si tú vienes en chinga, ya vienes con bastante hambre, güey. También puedes comer aquí de volada, te lo preparan, te dan tu taquito, tu consomé. Está bastante chido. Yo creo que eso es parte del éxito de este lugar, mi ma, que tiene las dos opciones. Para que estés cómodo en tu asiento o comerle aquí para los hambriados como yo que traen harta hambre. Hoy que venimos con toda la clica, vamos a formarnos, que nos den una mesita y comer como se deben. Aparte de la clásica barbache con someting, quesadillitas, sopes, unos postres bien sabrosos, güey. Y juguitos, aguas, helados, de todo, de todo un poco. Pero ¿para qué les cuento? Mejor vamos, vénganse. Ya estamos a punto de entrar. La verdad, esta es la mejor barbacoa que he probado aquí en todo Querétaro. He probado de todo, ¿eh? Famosas, no famosas, chicas, grandes, negocios, pues, negocios, puestecitos, de todo un poco. Y aquí la verdad es la que más me ha latido de todas. Si está un poco en el costo más elevado que las demás barbacoas, el kilo está a mil pechereques, mi madre. Mil pechereques, si está caro, pero la verdad es un sabor bien pasado de lanza. Ya sé que los expertos en barbacoa van a decir, no, mami, estás bien pendejo. Tuviera así la de Don Chuy, que está bien. Ahí déjenle en los comentarios cuál es la barbacoa más chingona de aquí y de otros lados para que después la vayamos a visitar. Pero mientras, ahorita que ya estamos aquí en la barbaca de Santiago, vean nada más, qué chulada. Vean qué chulada, ¿cómo se deshace, va, mi mai? Uy, padrino, esa es la mera chulada, pura. Y déjame quitar de aquí porque ya estoy a punto de salivar, mi mai. Pura carne, nada de hueso, padre, ¿va? Aquí, ¿qué tienen para el servicio express, carnal? Taquitos, consomé, ¿qué más? Taquitos, consomé, refrescos, aguas de sabor de la tijera. De todo, prácticamente lo que comes allá adentro te lo puedes echar aquí, pero más de volada, ¿no? Aquí la experiencia es bien completa, mi mai. Tortillitas hechas a mano, consomé bien sabroso, tu barbacha, también tu cafecito, tu chelita. Uf, aquí es un lugar ideal para curarte la cruda. Vamos para adentro, mis santitos. Aquí está la zona de bebidas, todo lo tradicional para acompañar tu barbacha, mi mai. Los atoles, el atole, me saca de onda que el de cajeta ya sea el primero que se acabó, güey. Yo pensaría que el champurrado o el de chocolate serían los más vendidos, pero el de cajetita fue el primero que se acabó. Buñuelos, estas cosas que la neta no sé qué sean. Oye, ¿cómo me puedes ayudar diciéndome qué es esto? Yaca. ¿Yaca? Ya la yaca, mis santos. La neta no tengo ni perra, idea que sea esto, pero se ve chida. Aquí luego en la entrada tienes sus manguitos, su limonito. Y pues ya vamos a tomar asiento, ¿no? Porque aquí es donde segunda toda la banda están formados y creo que ya estamos aquí estorbando un poco, güey. Pero ya vamos a pedir porque desde afuera, mi mai, ya vengo con hambre, en ayunas. Tres horas de carretera porque nos agarré el tráfico. Ya ven que la carretera de Querétaro siempre está descompuesta, no siempre le falla algo. Y luego llego y ve esa barbacha así como está deshaciendo bien sabrosa y las tortillas hechas a mano. Y ya se me cae la baba, mi mai. Pero ya vamos a tomar asiento. Esta es una parada obligatoria cuando venimos a dar show a Querétaro. Como es la que queda en el punto medio desde que salimos hasta que llegamos. Como es la barbacoa chida, güey. Que por cierto, Querétaro, vamos a estar muy pronto, muy pronto ahí yendo a su ciudad a dar show. Ahí vamos a estar yendo el 9 de agosto. Todavía quedan boletos para que vayan a dar show. En el Club Latino vamos a estar llevando el show de Nuevos Éxitos Solo para Adultos. Y todas las demás fechas que están apareciendo aquí y que les dejamos en el link en la descripción para que vayan a nuestro show Nuevos Éxitos Solo para Adultos. Ahorita vamos rumbo a San Luis para cuando les sube este video. Ya habremos dado show en San Luis, Aguascalientes. Dos shows que ya están completamente llenos. Así que Querétaro, póngase las pilas porque puede que ya no alcance el lugar. Así que compro sus boletitos aquí en la descripción. Y ahora sí, ya no puedo comer más por la baba que traigo aquí en la boca, mis santos. Vamos para adentro. Ya entramos aquí, tomamos asiento. Ya me encontré aquí a el buen Yanny Pex, a mi profe, que yo no lo quiero invitar a los shows, pero ya nos lo encontramos aquí. Ya como saben que aquí nos detenemos, ya estaba aquí afuera. Siempre llegaba vendiendo sombreros y cinturones, ¿no? ¿Ya venía aquí esta barba echando y ya no? Ya, pero ya antaño, cuando era un puestecito. Era una lona afuera, ¿qué fue? Una lona. Todavía el dueño, ¿no? Todavía la preparaba Don Santiago, ¿no? Don Santiago y todavía atendían sus hijos, ya sabes que cuando hay niños meseros, cuando hay explotación infantil, es cuando sabe chida la barbacoa. Eso es buena señal, güey, sí es cierto, güey. Todos los negocios, generalmente de barbacha, ¿no? El niño chiquito, ahí mesero, desde los seis años, güey. Ahí lo traen en chinga, güey. A chambear es donde... Todavía tenían que echar cubetas para que no se levantara el polvo. Y ahora mira, ya es la catedral de la barbacoa. Sí, yo creo que es la catedral de la barbacoa aquí, güey. ¿Qué opinas de que en el precio, mi Yanny, te parece bien, te parece un exceso, o por el sabor sí lo vale? Vi que estaba en mil pesos, ¿no? Mil pesos el kilito. Pues generalmente, bueno, yo de donde vengo, está el kilo más o menos como en 150, ¿no? No, ese es 50, desde el 93 ya no está en 150 el kilo de barbacoa. No es barbacoa. Es chismoso, jefe. Sabe como a pollo, pero... Pollo a la barbacoa. Pollo a la barbacoa. A ver, jefe. Pero, ¿cuál es? ¿Está bien el precio, o no? Pues yo digo que por el... Pues yo digo que una barbacha va a andar, ¿qué? No sé si estoy mal, pero unos 500, 600 baros el kilo. Ah, sí estás mal, güey. Sí. Como unos... Como un 4, ¿no? 4, 5. ¿Como 4 baras? 4, 5. Ponle una manita, ponle una manita. Una manita, más o menos. Sí, está al doble, güey, pero pues creo que sí es un sabor que vale la pena. Ahorita ya lo vamos a... A ver si cambió después del 98 que has dejado de venir, güey. Creo que sí, güey. Y ahorita que les mencionaba todo lo que había, estábamos viendo que hay de todo aquí, ¿no, güey? Hay comidas, corridas, desayunos, güey. Hay hasta mariscos. Hasta mariscos, güey, güey. Camarones panizados. Queda cerca de la laguna de Zumpango, ¿no? De la laguna de Zumpango, güey. Salmón. Salmón, güey. El salmón, hay que decirlo, más barato que la barbacoa, güey. Más barato. Salmón a la plancha, güey. Pero pues aquí la especialidad es la barbacoa. Ya vamos a pedirlo. Vamos a degustar, güey, porque ya... Ya estamos bien hambrientos. A ver si que nos puede atender aquí, mi carnal. Mi hermano, ¿le vamos a pedir? Ahora sí. Ah, me dijo, no, si ya lo hacemos cuando quieras. Ahora sí, nos llevan cuatro horas. Y los cuatro horas aquí comandando tu cámara, güey, ya. Seis consomés y... ¿Qué será? ¿Un kilito y medio acá para empezar? Un kilo y medio, por favor. Surtida y hasta ahí un... ¿Pansa tienen todavía? Sabes que ya por el horario de la tarde ya se terminó. ¿Comacuera? Para que la bandita sepa, ¿Comacuera todavía alcanzan pancita? A las 11 para las 7. A las 11 para las 7, para que sepan. Acá antes de mediodía llegan y todavía alcanzan pancita. A las 11 de la noche a 7 de la mañana. A las 11 de la mañana ya vienen amanecidos, güey. ¿Una chela será muy temprano, fue una chela? Muy temprano, ¿no? Yo pienso. El sabor de pasta de dientes, ¿no? Sí, güey. Se mezcla bien la pasta de dientes con el sabor a cerveza. Se mezcla bien. Ahorita ver cómo nos cae. Usted dice si una negra modelo. De una vez, vamos pidiéndola. Es casi, casi alimento también. ¿No? Aquí hay que mencionar que mi carnal sí nos consiguió pancita, güey, ¿verdad? Nada más. No, hombre, es pura carne. Para un facial que te haces con un poco de cortito. ¿Para que se nos quita el acné, güey? Para que sí. Así como está la tenka. Pónteme la mera jeta. Aquí, me dio mancha. No, hombre, es sabroso. Y aquí le enseñamos la otra sortidita. Mira nomás. Sí nos trajo panza el mai, ¿eh? Nos rayó. Está aquí crudón, güey. Viniendo de la barbacha del estilo José José. Vodquita con jugo de naranja o de zanahoria. Ya viene afinado este. Sí, güey. A ver, a ver qué tranza. Esto sí es penca, ¿eh? No, porque no crees que es llanta, ¿no? No crees que es llanta borrada. Pero sí es penca, jefe. Sí es penca, sí es penca. Aquí se prepara como la vieja escuela. Pues vamos a entrarle. Discúlpenme, bandita. Discúlpenme. Si ustedes están viendo este video y están echando su huevito conejote, discúlpenme. Discúlpenme. Pero nosotros le vamos a entrar a este manjar de la barbacha de Santiago, jefe. Hemos gastado más en barbacha que los boletos que llevamos en Querétaro, pero qué bien le estamos pasando. Unos 200 boletos ya. Ya sale para la barbacha, ¿no? Lástima que el lugar es para 60 personas. Uf, sopecitos. Quesadillitas. Quesadillitas. Muchas gracias, mi hermano, ¿eh? Gracias por conseguirnos pancitas, mi hermano. Qué rifado. No, me mandé el consomé. Esos consomés que, aunque no le eches nada, te sabe bien verga, güey. Así nada más, solito. Sí, está bien bueno. Yo estoy acostumbrado a echarle salsita, limón y sal, pero así si le das un llegue, güey. No mames, es bien sabroso, güey. Está bien bueno, güey. Hasta hagas de venir crudo, güey, para que me sepa más verga esta madre, güey. No son de los que te dejan una capa de grasa en el paladar, ¿no? Este de cinza. Este está bueno, este está sabroso, güey. Fresquecito. Uf. Yo soy de esos, jefe, que, para merece la barbacha, es así, güey. ¿Como manopla? Sí, güey. Yo como Michael Jordan, güey, encestarla así, güey. Órale. Como si estuvieran nalgueando, ¿no? Como si estuvieran nalgueando a mi señora, güey. Mis santitos, ya, pobre santitos, nada, estaba viva, güey, con la cámara en la mano, güey. Ya le tiembla la mano. Sí, está temblando la mano de desesperación. Los labios blancos, ya. Toma, toma. Toma, siento, mis santitos, está un sopecito. Es más, te lo guiso, mis santos. ¿Cómo lo quieres, tu sope? Pancita campechano. Campechanito, a ver, ¿qué tal? Mira. Para el campeón, güey. Sí, míralo. Mucho lo tiene, mira, a ver. Sí, güey, le solta su vitamina al santito. Mira, mira esta costillita. Ah, jale. Tancita verde o roja. Ah, campechanita. Su verdecita. Sí, niño, le hubieras preparado sus alimentos. Sí, yo al kinder sin comer. Sí, yo ahorita así, bien asentor. Que desde niño no se lo ganaba, ahorita ya se lo está ganando, jefe. Limonito, con uño, sin uña. Con uñita, eso, mis santitos. Para que lo disfruten bien sabroso. Ahora está mi campeón. Cómo lo consiento, condenadote. Ahora sí, ya lo bueno, como las morras cuando van a descender por los refrescos, vamos a agarrarnos las greñas y a comer como Dios manda. No chingues, mis santos. Yo creo que estoy sacando una cruda bien antaña aquí, güey, porque estoy sude y sude, güey. Ya me siento mejor que hace rato. Ya la venía arrastrando, jefe, esa crudita. Digo, que hagas un chequeo mejor, güey. Sí, güey, yo creo que sí, güey. Es normal estar sudando así. Sudando así de seguido. Estar crudo. Sí, güey, ¿eh? No. Yo no se ve, pero está temblando el párpado aquí debajo. Está bailando aquí. Está baili-bañe, güey. Por eso la gama, jefe, para que no se vea el ojo bien amarillo, jefe. Yo que soy un muerto de hambre, ahorita nada más me eché tres taquitos. Bueno, tacotes, ¿no? Me los eché bien atascados, pero yo cuando vea la barbacha... Ay, cabrón. Espérenme. Ay, güey. Yo cuando vea la barbacha yo me he hecho mis cinco taquitos, yo creo. Un consomé, luego uno y medio y cinco taquitos. Y ahorita nada más tres, güey. Tres. Tú, güey, ¿cuánto te echas normalmente, jefe? ¿Cuándo vas a los...? Si pago yo. Uno. Uno. Un dorado. Un dorado. Ya con todo lo que se te cae, te le pides la tortillita, güey. Ya si paga alguien más, pues unos siete, ¿no? Pues eso, medio kilo. Un medio kilito. Es que depende, ¿no? Igual, güey, sí, igual. Si has aplicado, ¿no? Que ahorita vengo, voy a correr, hijos. Y ya te vas a la barbacoa. ¿Te vas solo? ¿Para que inviertas a los chavos, güey? Ya regresas con tamales, ¿no? Ya les hagan el día. Ya con salsa pastilla, aquí en la panceta, güey. Eché un cuartito de barbacoa, güey. Te metiste un pinche atascón, güey. Y llegas con tu esposa, güey. Y ya llegas con unas tortillinas. Es un cuartito de jamón, un cuartito de queso, güey. Acá está, hija. Para que le cocites a los chavos. Esos son los tlacoyitos. Es un paquetito de tlacoyos de agua. Güey. Los a comer, no, es que... Nada, no me lo de la paz, güey. Me cayó mal, güey. Te eructe, eructe, pinche de barbacoa, ¿no, güey? No, güey. No, 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 te coman ustedes, dijo yo. Ya está el perro, te chupa los dedos, güey. Ya con esto, güey. Ahora sí, acabamos bien llenos, güey. Nada más un... No, ya no me cae el postrecito. ¿Tú, mis santos, estás echando un postrecito? Es mi gallo, chingado. Ajá, un postrecito. Y a partir, porque ya... ¿Un postrecito? Ya que a dormirnos y nos dan media hora aquí. Una sestecita aquí estaría toda madre, güey. Está bien empionados ahí. Aquí en medio, güey. Está bien empionadotas. Mis santitos, aquí está la carta de helados. ¿Cuál te pedimos? Ya va a tener que hacer la de mesero para pagar la cuenta ahorita, güey. Ya ando sacando lo del otro kilo de barbacoa. Elote, güey. El de coquitos. Esos son los que vienen con su frutita, ¿no, güey? La naranjita. La naranja es el único que no hay, güey. Me dijeron. Sí, por Dios. Por Dios lo querían decir. Es uno de coco, a ver qué. ¿De coquito? A ver si atidósele un bolsing de la nieve. Está bien. Te hicieron una broma, santos. Es de yeso, güey. Es una figura de yeso, güey. Pásenle cubiertos. Es que esa cuchara no va a aguantar. Es mordiéndole de ahí, mi santo. Es mordiéndole de ahí, güey. Boquita limpia ahí. No mames, ni los dios. Está bien congelado, padre. Mis mames, estamos hasta reventar de llenos, mi mai. Hoy fue una comidona bastante cara, hay que decir las cosas como son. Bastante rica, bastante rica. Una barbacoa muy sabrosa, de las mejores, si no es que la mejor que he probado en mi vida. Pero eso sí, bastante cara. De nuestra mesa fueron 2,450 pechereques. Éramos siete personas alrededor de... Ustedes hagan las cuentas, ya no estoy aquí para solucionar la vida, mi mai. Ustedes hagan las cuentas, pero fueron 2,450 de kilo y medio. Y eso sí, nos dijo el carnal, el que nos atendió, el mesero, que no te dan el kilo y medio, te dan más, güey. Por eso nos sorprendíamos de que era un chingo, un chingo de carne. Porque kilo y medio normalmente sí nos lo acabamos nosotros, pero aquí sobró un buen. Entonces nos agarramos el itacate, que le llaman, para llevarnos acá para mañana el desayunito. Y ir directos para San Luis Potosí, ¿verdad? Vamos para San Luis. Cuando ustedes vean este video, ya habremos dado show en San Luis, en Aguascalientes, toda lavadita que fue a los shows. Comenten, comenten qué tal estuvo el show, qué tal les pareció, qué tal les pareció aquí mi jefe. ¿Qué pasó, jefe? ¿Que andaba ahí comprando un Jenga de colores o qué, patrón? Estaba llevando juguete chino, güey, que te da el tradicional juguete chino de Querétaro. ¿Juguete chino de Querétaro? Estuvo bien buena la jugueta, no, me hagan chulado, chulada. ¿Qué chingó que te latió, jefe? No, pues sí. Es tu pago de los shows que vas a abrir, de los dos shows, déjate aviso una vez. Y ahí comenten qué tal les parecía que el profe Yannick es el que nos está abriendo los shows en toda la gira. A toda la gira va a ir menos hermosillo porque ahí llevamos bien poquitos boletos y tenemos que viajar a una distancia. Pero a todos los demás, viene aquí el profe, para que lo sigan en todas sus redes. ¿Cuáles son las redes de Yanni Pex? Yanni Pex, Yanni.pex, Instagram, TikTok, Yanni.pex. En todos lados, jefe. Acá un profe de la comedia y un profe del stand-up. Jefe, qué gustazo dar esta tragazón contigo. Y seguiremos yendo para varios lados. Vamos a ver en ese trailer, güey. Vamos a ver. Vamos a ver qué vamos a ver el trailer. Inicio de redilas. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!